Cueca larga entretenida Para llegar a Cocra, desde Balena, hay que cruzar cien ríos, aunque no quiera El Roselo y el Cisne, por un costado, ventiquero y travieso, río Chucao El Keulat, río Lobo, por este lado, río Keulat, hay sí, hay minerales El Picaflor, río Grande, el Mañiguales El Picaflor, río Grande, el Mañiguales Al Mañiguales bajan, como pintado, el río Emperador El Ñiriguao, el río Emperador El Ñiriguao, río Malito y Dañino Vamos cruzando, río Coyaique, el Simpson, el río Blanco Río Coyaique, el Simpson, el río Blanco Río Aysén, río Richard, el Pedregoso Río Emu, les el claro, el Correntoso Río Emu, les el claro, el Correntoso Todo río es peligro, pa' cualquier hombre Río Ibañez, el manso, río sin nombre Río sin nombre y si pasan los años Río Cajón, Río Murta, el río engaño Río Cajón, Río Murta, el río engaño Río Leones tranquilo, está el desagüe Chacabucó, Rionef, el río ñadi Río Colonia Selváquer, es un halago Como si fuera poco, está el gran lago Por ríos y camino, pa' mi destino Río Colonia Selváquer, es un halago